Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café en el desayuno Te espero hoy en el 21 Deje mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor, dame amor Por favor, dame, dame, dame todo tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, ay, ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Cuando me despierto Cuando me despierto Solo a la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Quiero que llegues a mi tu amor Con tu amor Con tu devoción Con tu devoción Con tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Cuando me despierto Cuando me despierto Solo a la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu amor Con tu devoción Con tu devoción Con tu devoción Cuando me despierto Con tu devoción Con tu devoción Con tu devoción Con tu devoción